Punto 5 y ya tenemos en la línea vía Zoom al Monseñor Luis Gerardo Cabrera, Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Arzobispo de Guayaquil. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, Washington Delgado lo saluda, le doy la bienvenida a los micrófonos de Radio Forever a través de esta línea Zoom. Bienvenido, muy buenos días, Monseñor. Muy buenos días, muchísimas gracias por su gentil invitación. Siempre es una alegría poder compartir con ustedes esos momentos tan especiales, más aún cuando nos acercamos a la fiesta de la Navidad. Precisamente sobre este tema, Monseñor, ¿cuál es la parte central que usted considera que los cristianos, católicos cristianos, debemos reflexionar el día de hoy como parte central de acuerdo a las circunstancias especiales que vive el país, vive la humanidad, en temas como violencia, en temas de la pandemia, el COVID? ¿Cuál es el espíritu navideño que debería primar el día de hoy, Monseñor? Bien, partimos de lo último que usted acaba de señalar, el contexto en el que nos movemos, marcado sobre todo por la presencia del COVID y también por la violencia en la familia, en las calles, en las cárceles. Son como las sombras, ¿no es cierto? Y hubo otros tipos también de realidades enlacerantes como el hambre, la migración. Sin embargo, en medio de estas realidades es posible celebrar la Navidad. Y para nosotros, pues ya como creyentes, primero la Navidad es de un hecho histórico que se dio a un lugar preciso, en un tiempo, en las circunstancias también concretas, allá en Belén, en un pesebre. Entonces es un hecho histórico. Y aquí entra un elemento importante ya la fe, el creer que ese niño que nace allá en Belén es el Hijo de Dios, es el Mesías, el Salvador. Entonces entramos de aquí a una respuesta de fe a esa revelación que la palabra de Dios nos hace. Entonces, la celebración de la Navidad propiamente para nosotros constituye una fiesta. La palabra fiesta de pronto puede desconcertar, puede molestar, herir a varias personas. ¿Cómo es posible celebrar una fiesta en medio de este contexto que hemos descrito brevemente? Sin embargo, yo creo que partiendo de la misma metáfora de las tinieblas y la luz, es saber que hay más luz que tinieblas. Hay más alegría que tristezas. Hay más paz que violencia. Y eso nos lleva entonces justamente a poderos de esta dinámica de celebrar esta fiesta. La fiesta que tiene unas características particulares. Es la fiesta de la cercanía de Dios, justamente ya desde el punto de vista cristiano, creyente, ¿no? Esa cercanía, ese Dios que se humana, que se hace pequeño, que aparece un pesebre, y no pues de los palacios llenos de lujos, de comodidades. Entonces, la cercanía, un Dios que no ofende a nadie, que no atemoriza a nadie, ¿no? La cercanía. Luego viene la humildad. La humildad de Dios realmente es extraordinaria. Ya lo decía, pues él podría haber elegido de una forma espectacular, extraordinaria, ¿no? Con lo llena de gloria, de poder. Pero es la humildad que se pone al nivel nuestro. Y es impresionante. De hecho, el Papa Francisco, con su mensaje que dirigió a las personas que trabajan en la actividad romana, subraya la humildad y daba del misterio de la humildad de Dios entre nosotros. Y lo tercero, la fiesta también de la solidaridad. Un Dios que viene a compartir nuestra vida, tal como es, con las luces y sus sombras, ¿verdad? Las alegrías y tristezas, sueños y la solidaridad. Entonces, yo creo que esta fiesta justamente es una invitación también para que nosotros, en nuestra vida ordinaria, en nuestro trabajo, seamos esas personas cercanas. Esas personas también humildes, libres de prejuicios y solidarias con los demás. Es el sentido que yo vería para celebrar la Navidad en este contexto que usted muy bien ha descrito. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, el tema de la familia ecuatoriana. En este año se ha discutido mucho también sobre el tema, inclusive, del aborto. Situaciones muy graves, muy difíciles, que a nivel laico se pretende introducir. Y qué mensaje también para ir compaginando el asunto de la humildad, como dice el Papa Francisco. Dijo él, quisiera que si habrá felicitaciones, reuniones de familia. Esto es hermoso siempre, pero que exista también la conciencia de que Dios viene por mí. Que cada uno diga esto, Dios viene por mí. La conciencia de que para buscar a Dios, encontrar a Dios, aceptar a Dios, es necesaria la humildad. Y dentro de esto, precisamente cumplir sus mandatos, sus mandamientos, el respeto a la vida, Monseñor. Bueno, yo creo que justamente el mensaje del pesebre es muy claro para nosotros. La presencia de la familia, una familia pequeña ahí, María, José, pues es ahí donde la vida es acogida, donde la vida germina, donde la vida es protegida. Entonces, lógicamente, eso tenemos que reforzar. Es la invitación a reforzar la familia. Ese ambiente seguro, donde el niño, tan frágil, tan delicado, tan dependiente de los demás, necesita del cariño, del afecto, de los cuidados, de la protección. Entonces, fíjense, y hablando del tema del aborto, justamente está ahí. El problema es que se ha ido como desmoronando algunos valores. Entonces, entre ellos, pues, el respeto a la vida y el respeto a las personas. De tal manera que la madre y el padre son los primeros protectores, defensores de esa vida que comienza a germinar de una forma tan sencilla, pero que sigue un proceso irreversible, ¿no? Desde la concepción hasta cuando el Señor puede nos llamar a su presencia. Entonces, el tema de la familia y la vida tenemos que profundizar. Porque si no hay familia, entonces la vida también como que es degradada, ya no tiene mayor valor. Entonces, da lo mismo que esté o que no esté. Todo el tema de la violencia, ¿no? Esas muertes, yo digo, crueles, inhumanas. Esas muertes que se producen en la familia, en las calles, en las cárceles. Esas masacres son signos de que la vida poco o nada vale. Y por eso la necesidad de unir sus dos realidades, ¿no es cierto? La familia como el espacio propicio y la vida. Que sea invitada a germinar, a crecer, a desallorarse. De tal manera que podamos ser personas capaces de ofrecer a los demás todos los dones, las capacidades, las cualidades que tenemos. Tenemos cualidades físicas, espirituales, emocionales, en fin. Entonces, la vida y la familia están íntimamente unidas. Yo comparto plenamente con usted que es necesario volver allá a la familia. De hecho, la pandemia yo creo que de alguna manera nos ha hecho entender que al final es la familia. Cuando no podemos ir a los mercados, no podemos ir al trabajo, ¿qué queda? La familia. Pero hay que reconstruir esos tejidos sociales, donde los esposos se camen, se quieran, se respeten. Donde los padres acogen a sus hijos, los hijos. Entonces, hay un trabajo muy grande. Pero que nosotros deberíamos continuar, pues, desde nuestras perspectivas diferentes quizás. En este caso, pues, desde la fe, desde el Evangelio, desde esa presencia amorosa de Jesús, en medio de María y de José. Y precisamente también, siguiendo la línea de la humilidad del Papa Francisco, cuando dice que la gracia es romper el espejo de la vanidad, porque hay que mirar con humildad, dice, y pedir a Dios, ¿no? Y romper la soberbia de mirar solo a nosotros mismos, etc. En cambio, mirar a Jesús, mirar el horizonte, mirar a Dios. Y esto, usted ya lo tocó, el tema de la violencia. Pero también vemos una clase política y una clase social que muchas veces se intenta solucionar los problemas a través de la confrontación y no a través del diálogo. Yo le preguntaría a usted qué es lo que le pasó a la humanidad. Pero ya hay el materialismo y hay otras formas de creencias que en la práctica cree que por medio de la violencia es como se resuelven los problemas y no a través del diálogo. Pero qué reflexión más profunda al respecto deberíamos hacer, Monseñor Cabrera, en este día, en especial. Bueno, nosotros dentro de nuestra fe cristiana hablamos del pecado original, que es la fuente de todos los males. ¿Y en qué consiste ese pecado original? Es la pretensión humana de ser dios, de declararnos dioses. Y por lo tanto ya personas que nos ponemos por encima del bien y el mal, que pensamos y decidimos según nuestros deseos, nuestros caprichos. De hecho, el orgullo justamente es una expresión de ese deseo, de esa pretensión de ser dioses. Y creo que a partir de aquí entendemos todo, ¿no? Personas que cuando salen a la política tienen un cargo, se creen dioses, se creen los mesías, los salvadores, y que no tienen por qué escuchar a nadie. Son los que piensan, los que deciden, los que imponen. Pero en el fondo, fíjense, está ese deseo de ser dios. En el campo de la economía igual, o en el campo de la educación, inclusive en el campo del mismo religioso. Por eso es la invitación del papa, ¿no? A escucharnos, a aprender del otro, a saber que Dios obra, habla a través de todas las personas, y no de un grupito pequeño privilegiado. Hay una frase que me encanta mucho de San Pablo VI, ¿no? Él dice, la gran tentación está pasar de un dios que se hace hombre, que se humana, a un hombre que se hace dios, que se cree dios. Pero eso es un poco, digamos, la tensión, el conflicto, yo digo, desde todas las épocas. Y bien, nacen todos los ídolos que llamamos, ¿no? Y los ídolos, claro, cuando pensamos en ídolos, enseguida nos imaginamos, pues, en el becero de oro, en esas figuras. Y no nos damos cuenta que el ídolo principal somos nosotros mismos. Nos enviozamos tanto que nos adoramos a nosotros mismos. Y a partir de esa adoración, lógicamente, es que comenzamos a maltratar a los demás, a dominar a los demás, a explotar a los demás. Y eso es lo que una palabra se llama, pues, el orgullo, la soberbia, la prepotencia y todos los sinónimos que hay, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí se podría explicar esa situación que vivimos ya. Entonces, vas a querer ser un cargo público, ¿ya? Es impresionante cómo se maneja el poder. Entonces, el poder ya como un instrumento para dominar, para imponer a los demás sus decisiones. Y decisiones intocables. Pensemos en la misma Corte Constitucional. Y ahora, pues, se ha constituido un poder omnímodo. Un poder que no tiene a nadie por encima de sí. Entonces, anda imponiendo a los demás todo lo que nuestros señores de ahí, con todo el respeto que se merecen, pues, piensan que es lo mejor. Y nadie puede decirles nada. Nadie. Entonces, todo el mundo está calladito, agacha la cabeza, sumisos, porque la Corte Constitucional es la que tiene que imponer. Perdónenme que utilice esa expresión, pero es lo que estamos viviendo, ¿no? En este momento. Entonces, en el fondo son dioses. Queremos ser dioses. Y así puede ser también cuando el poder está en las manos del Ejecutivo, o del Judicial, o del Legislativo. Igualmente, los asambleístas, ¿no? Que se creen dioses. Entonces, ya no escuchan al pueblo. Ya no necesitan de nada ni de nadie. Pero esa es la gran tentación. La gran tentación. Y también en el campo religioso, por supuesto, también hay que estar atentos, ser conscientes de esa pretensión que puede aparecer también en nosotros de creernos dioses. No, no. Entonces, frente a esa actitud, esa soberbia, esa vanidad, viene Jesús a romper esos esquemas. Un Jesús humilde, pequeño, sencillo. Un Dios que no asusta a nadie. Un Dios que abre las puertas para el encuentro, para el diálogo, para la reconciliación, para el perdón. Ese es el mensaje de Navidad. El mensaje fundamental. Pero yo vuelvo a esa frase que me encanta, como digo, de San Juan Pablo, de Pablo VI, ¿no? El paso del Dios que se hace hombre al hombre que se hace Dios. Ese es un poco lo que explicaría esa situación que estamos viviendo. Sí, y realmente lo dice la historia, ¿no? Desde la Edad Media, la Ilustración y otras épocas en que efectivamente el hombre pretendió nada más decir la razón por la razón, olvidándonos de los principios teológicos. Monseñor, en esto también hay que hablar mucho también de la opción por los pobres del Papa Francisco, pero en relación justamente a un Dios que nace en un pesebre, que invita el ángel, invita a los pastores. Y en algunos pasajes del Evangelio se habla de que no llegó para los poderosos, para los reyes, sino para los más humildes. Y en ese sentido, qué pena ver en este tiempo a los niños haciendo mendicidad. El gobierno ecuatoriano tiene un plan para erradicar la mendicidad. Y no solo de niños, que son inclusive algunos hasta forzados a pedir caridad en las calles. Algunas personas han encontrado allí un negocio. Se nos dice a los ecuatorianos que no demos caridad en las calles para no abastecer a estos negocios, sino que aportemos a comunidades que se han creado instituciones precisamente para que ellos puedan llegar a esta ayuda, especialmente en Navidad. Pero ojalá que esto también dure todo el año, Monseñor Cabrera. ¿Qué mensaje existe sobre alguna realidad en que no hay empleo en el Ecuador, que la economía está golpeada por el COVID-19 adicional a los problemas tradicionales, pero en donde sí necesitamos unirnos para que haya mejor relación obrero-patronal, Monseñor? Bueno, ese es un tema también complejo, pero que tenemos que afrontarlo. Nosotros aquí, como Arquidioce Guayaquil, tenemos algunos comedores para niños, para adolescentes. Entonces, eso nos permite también mirar de cerca toda la realidad humana, todas las carencias, digamos. Pero cuando hablamos de pobres, no podemos quedarnos únicamente en la pobreza material, que es una realidad, por supuesto. No hay para comer, no hay para la salud, para educarnos, es verdad. Pero también digo, hay otras pobrezas más profundas. Las carencias, la carencia de paz, la carencia de alegría, la carencia de esperanza, esa carencia de dignidad. Entonces, tenemos que trabajar mucho en ese sentido. Y luego, pues, pasar también de esa mentalidad de mendigos a una mentalidad más de gente que quiere trabajar. Yo creo que nuestros jóvenes necesitan espacios para desarrollarse, para ser mejores, para trabajar. Entonces, aquí viene la gran responsabilidad de las autoridades, de los políticos, de crear fuentes de trabajo. Hay una frase que me gusta mucho, que es de Monseñor Unidas por Año, que dice que el pan es más pan cuando hubo el esfuerzo. El pan es más pan cuando hubo el esfuerzo. Me encanta esa frase. Es para decir que no vas a darles del pan. Hay que enseñarles a hacer pan. O, volviendo a esa frase también tan popular, tan conocida, no hay que darles del pescado sin enseñar a pescar. Yo creo que eso es importante para que los niños y los jóvenes puedan también desarrollarse. Y aquí viene el compromiso, ¿no? El compromiso, yo creo, de todos. Es justamente para erradicar la mendicidad. Nosotros como iglesia tenemos dos líneas. Una que se llama de la asistencia y otra de la promoción humana. La asistencia es orientada a personas que no pueden valerse por sí mismas. Pues hay que atenderlos a los enfermos, a los ancianos, también a los niños. Pero ya personas jóvenes, adultas, que sí pueden, digamos, ofrecer lo mejor, entonces tenemos la línea de la promoción que llamamos. O sea, buscar fuentes de trabajo. De hecho, tenemos aquí un refugio Espíritu Santo para indigentes. Pero no solamente se les ofrece comida o vestido, sino una formación, una capacitación. Y le comento que muchos de ellos se han reinsertado en sus familias, en la sociedad, han redescubierto sus capacidades y que son personas que pueden aportar muchísimo. Entonces yo creo que ese sería el camino. Sí lo que dice la manipulación, lamentablemente, de los niños para fomentar la mendicidad. Pero hay que cambiar, yo digo, de mentalidad. Porque es una mentalidad quizás que está arraigada en nosotros, una mentalidad de mendigos. Y pasar pues a una mentalidad más de personas que quieren trabajar, quieren luchar, quieren salir adelante. Y que los gobiernos tienen que ayudarles también en ese sentido, no dándole del pan, pero sí creando las condiciones necesarias para que cada quien pueda desarrollar sus capacidades. Monseñor Luis Gerardo Cabrera, la pregunta siguiente, antes de ir acercándonos a la conclusión. ¿Cómo van a ser los horarios o las disposiciones para la misa que tradicionalmente la conocemos como de gallo? La misa de Navidad, Monseñor. Bueno, los horarios han cambiado. De hecho, pues antes se hacía a las 10, 11 de la noche. Pero ahora justamente por este ambiente que vivimos, la presencia del coronavirus, hemos visto conveniente adelantarlos. Entonces en algunas parroquias se celebrarán ya a las 6 de la tarde, a las 7. De hecho, nosotros aquí en la Catedral de Guayaquil la tendremos a las 8 de la noche. Entonces también tenemos que ser conscientes de esas realidades y buscar los mejores tiempos para que las personas puedan ir. Algunas celebraciones serán transmitidas también por las redes sociales, sabiendo que son salidas de emergencia, porque lo virtual nunca podrá reemplazar a lo presencial. Claro, también hay que ir a un peligro, ¿no? Que varias personas que ya se han acostumbrado a escuchar, volvemos a los tiempos de antes, a oír, ¿no? A oír la misa a través de las redes sociales. Ya como que, repito, pues ven que es una manera muy cómoda de quedarse en casa. Pero aquí han llevado también a volver a la presencialidad, tomando todas las precauciones, por supuesto. Entonces, a propósito de horarios que tenemos, ¿no? Tratamos de adaptarlos a las realidades en las que estamos viviendo. Pero también hay ahí el aforo. Es decir, si es presencial la misa, obviamente deberá ser hasta el 50%. Bueno, nosotros siempre hemos estado ya observando prácticamente eso. Lo que, ¿qué le digo? Como vienen en grupos, en familias, generalmente se van ubicando también en el templo por familias. Entonces, así estamos seguros también de que va a ser muy difícil el contagio. Yo le digo todo este tiempo, estamos seguros, hay muchos testimonios de que los templos siguen siendo los espacios más seguros para proteger la vida, para protegernos de todo contagio que pueda darse. Bien, para concluir, le voy a solicitar una reflexión final. Cuando he tomado la guía justamente de la Audiencia General del Papa Francisco del día 22 de diciembre, publicado en asiprensa.com, ¿cómo llegar a la alegría, a la paz, al amor, a través de la humildad, Monseñor? Bueno, hay una frase también que usted ve ahí del Papa Francisco que a mí me ha encantado muchísimo. Para encontrarnos con Dios hay que ponerse a su misma altura. ¿Y cuál es la altura de Dios? Es la encarnación, es lo pequeño, es lo sencillo. Entonces, la altura no está en las montañas, ni en el cielo, ni más allá de esta tierra, ¿no? Sino en lo pequeño. Y por eso también lo sorprendente que dice, los reyes magos, para encontrarse con Jesús, tuvieron que postrarse. O sea, ponerse al mismo nivel, a la altura de Dios. Y eso es lo maravilloso. Y un Dios cercano, un Dios pequeño, un Dios humilde, un Dios frágil. Entonces, tenemos que ponernos en esa misma dimensión. Y así va a ser más fácil encontrarnos con ese Dios que es fuente de todo lo que usted ha dicho, fuente de paz, fuente de alegría, fuente de esperanza. Porque la paz hace que la violencia que está en el corazón desaparezca. La alegría elimina las tinieblas de la tristeza. Y la esperanza también aleja todo pesimismo, toda decepción, toda situación a lo mejor que nos deprime. Entonces, es posible, desde la humildad, volver a experimentar estos grandes valores de la paz, de la alegría y la esperanza. Es lo que queremos transmitir. Queremos comunicar a los demás. A decir, bueno, oiga, pero es una locura. Es una locura cuando la realidad es otra. Pues sí, es la locura de Dios. Claro, porque generalmente se dice, si quieres ser alegre, tienes que saltar, tienes que llenarte de riqueza, tienes que viajar, tienes esto y lo demás. Pero resulta que es todo lo contrario. Es decir, ponerse de rodillas ante Dios, humildemente, se encuentra mucha más alegría. Esto es lo que muchas veces nos olvidamos en el día a día, Monseñor. Así es, de hecho, porque el tesoro más grande es Jesús. Entonces, él es la fuente de la alegría. Y frente al tesoro más grande que es Jesús, todas las riquezas que son importantes, necesarias para vivir, quedan en segundo o tercer plano. Entonces, yo creo que la Navidad, que sea realmente ese reencuentro con Dios. Hay que reencontrarnos. Pero con el Dios que se reveló en Jesucristo. No el Dios en el que nos imaginamos nosotros, o el que quisiéramos. Un Dios un poco raro, misterioso, extraño, ¿no? Es de Dios humanado. Por eso los villancicos son formidables, ¿no? Me viene a la memoria ese villancico que cantamos de niños y que no deja de ser, ¿no? No, desde el seno del Padre bajaste a humanaros, a serte humano. Dice, deja ahí el materno, niñito, para que te veamos. Es un acanto muy sencillo, pero con una profundidad teológica impresionante. Entonces, encontrarnos con ese Dios que vino a la tierra a hacerse humano, a hacerse uno de nosotros, a compartir nuestra vida. Y ahí está la fuente de la alegría. La fuente de alegría que está por encima de todas las riquezas que podamos soñar o tenerlas. Claro, es el villancico dulce, Jesús mío. Sí, claro. Mi niño adorado. Lo cantábamos muy chiquito cuando en los barrios no faltaban las personas de buena voluntad que ponían los pesebres en las esquinas o en los hogares, ¿no? Porque a veces se adelantaban las lluvias. Y para llamar la atención a los niños, cantar villancicos con los caramelitos, banderetas, etcétera, etcétera. Pero esto, qué pena, lo del COVID, creo que es una prueba más y que tenemos que hacerlo en familia. Monseñor, para agradecerle y cerrar esta interesante conversación, espero que los amigos oyentes hayamos entendido totalmente que está en la humildad, el verdadero sentido de la Navidad, para poder lograr la alegría de la encarnación de Jesús. Su bendición final, Monseñor. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos guarde y nos conceda su paz, su alegría y la esperanza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias a ustedes y felices Navidades. A usted también, junto a la comunidad eclesiástica y que la misa del día de hoy, a las ocho de la noche en la Catedral, sea muy hermosa. Gracias, Monseñor. Gracias a ustedes. Chao.